FreeDMR es la red alternativa a Brandmeister para la comunicación DMR entre aficionados. Os voy a enseñar cómo configurar vuestro P-Star para trabajar con el servidor FreeDMR que hay en España. Y para hacerlo utilizaré la información que hay en la página web de EcoAlpha5GolfVíctorKilo. Podéis hacer clic en el enlace ServerDMRFreeDMR España y accederéis a la página web con la información necesaria. Podéis ver las páginas web de los servidores españoles de FreeDMR a la izquierda y de Brandmeister a la derecha. Las pruebas las voy a hacer utilizando el TG214-62. Este es un TG técnico y lo hago para no sobrecargar el TG214 y molestar a la gente. En cuanto hago PTT podéis ver cómo sale a la derecha la trama en el servidor DMR España de Brandmeister. Esto ocurre cada vez que hago PTT y aparte podéis ver todas las tramas de las pruebas que he hecho antes. Esto demuestra que ahora mismo tengo el P-Star conectado al servidor español de la red Brandmeister. Para cambiar al servidor debemos acceder a la página web de configuración de P-Star a través de un navegador web. Aquí también puede verse cómo este P-Star está conectado al servidor 2.14.1 de la red Brandmeister España. En la web de soporte del servidor FreeDMR clicamos en el menú acceder a la red. Allí encontraremos las direcciones de los dos servidores que hay en España, FreeDMR Spain1 y Spain2. Ambos tienen la misma contraseña de acceso que es Password. Este vídeo está pensado para el sistema P-Star pero también podéis encontrar instrucciones para conectar cualquier otro sistema. Al acceder a la configuración de P-Star es posible que os pida la contraseña. A mí no me la pide porque la tengo memorizada en el navegador. Hay que acceder al menú de configuración y en la parte inferior encontraremos la lista de servidores a los que puede conectarse este sistema. Buscamos en la lista el servidor FreeDMR Spain2. Se puede hacer también con el Spain1 pero yo utilice el 2 porque está menos concurrido. Ambos servidores están interconectados entre sí. Solo hace falta poner la contraseña que recordemos que es Password en minúsculas. Al hacer clic a aplicar habrá que esperar hasta que se reinicie el servicio. El vídeo está acelerado. En mi caso ha tardado alrededor de 50 segundos en recargar la página y reiniciar los servicios. Y ahora en el panel de control puedo comprobar cómo está conectado al servidor FreeDMR ServerDOS de España. En la página web del servidor accediendo al menú sistemas enlazados podré ver cómo en la lista ya aparece mi indicativo. Eso significa que mi hotspot se ha conectado a la red. Aparte de mi indicativo aparece el indicador DMR y el locator que tengo puesto en la configuración. Ahora al hacer PTT el mensaje aparece en el servidor FreeDMR y ya no aparece en el servidor de Brandmester. Ahí podéis ver cómo hago la llamada al TG214-62. La llamada no se distribuye porque no hay ningún hotspot conectado a ese TG. Pero si hago la llamada al TG214 mi llamada se distribuirá a todos los hotspots vinculados a ese grupo. Tanto del server 1 como del server 2. Aquí podéis ver el ejemplo de cómo mi llamada se distribuye a todo ello. Ahora ya no tenéis excusas para no probar esta nueva red. Y si tenéis algún problema en la configuración poned un comentario e intentaré ayudaros. Gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvidéis darle un like y suscribiros. Saludos de Coalfa 3 Golf Romeo Whisky 73.